Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. Hoy os traigo una historia que estoy seguro que la mayoría no conoce. En otros programas hemos hablado de Filipinas, Melilla, Sáhara, Izni, Conchinchina o Guinea, como casos poco afortunados de nuestra política en la que nuestros soldados se vieron envueltos. El otro día, leyendo una hoja de servicios, me topé con una apasionante historia en donde de nuevo nuestro ejército fue abandonado por la política. ¿Conocéis qué nación después de conseguir la independencia volvió a ser española y por dos veces? ¿Sabéis qué fue la guerra de la restauración? Os doy una pista. Fuentes oficiales cifraban el número de dominicanos residentes en España el año 2021 en 186.000 aproximadamente, siendo el segundo país del mundo en número de residentes por detrás de Estados Unidos. No os perdáis esta desconocida historia. Comenzamos en un momento. La isla de Santo Domingo, inicialmente llamada La Española, fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492 y llegaría a tener una gran importancia para España. En ella se fundó la primera universidad, la primera catedral, la primera fortaleza y otras muchas cosas más en América. Siempre fue pretendida por otras naciones e ingleses y franceses presionaron repetidamente para hacerse con ella. El pirata Drake en 1586 ocupó y saqueó la capital, Santo Domingo, en la que se mantuvo durante un mes hasta que cobró un rescate de 25.000 ducados por ella. Durante el siglo XVII, sus aguas fueron refugio de piratas de diferentes nacionalidades, concentrados principalmente en la isla Tortuga. Los franceses en 1653 no desaprovecharon la oportunidad de hacer súbditos suyos a aquellos personajes para hacerse con las tierras que ocupaban, pero un año más tarde fueron también expulsados por los españoles. Pese a ello, Francia envió diferentes expediciones que se fueron asentando en la parte deshabitada occidental de la isla de Santo Domingo. Hasta que en la paz de Rieswick, en 1697, España les cedía definitivamente a los franceses dicha parte. En 1776 se definían las fronteras entre los territorios que se convertirían en Haití y Santo Domingo, y en 1795, por el Tratado de Basilea, España cedía el resto de la isla a Francia. Terminaba la presencia española en Santo Domingo después de tres siglos de presencia, pero, como veremos, no de forma definitiva, ya que los españoles volveríamos a la isla de nuevo. En 1801, los esclavos haitianos se sublevarían contra los franceses proclamando la independencia, y aunque Napoleón mandó un ejército para sofocar la rebelión, la resistencia de los sublevados y las enfermedades tropicales acabaron con los esfuerzos franceses. En 1804, el líder haitiano, Jean Jacques de Salines, se proclamaba emperador y comenzaba una brutal represión contra los habitantes de la parte oriental de la isla. En 1806, los dominicanos se levantaban contra los haitianos y, separándose de ellos, conseguían reincorporarse por primera vez a la corona española. Sería en 1821 cuando de nuevo los criollos de Santo Domingo proclamaron su emancipación de España, coincidiendo con los movimientos independentistas hispanoamericanos, e invitaban al gobernador a abandonar la isla. Con los españoles fuera, inmediatamente los haitianos invadieron de nuevo la parte que había sido española, y la incorporaron a la República de Haití entre 1822 y 1844. El 27 de febrero de 1844, los dominicanos nuevamente proclamaron su separación de Haití, y se iniciaba una larga guerra de independencia contra los haitianos. España reconoció a la nueva nación en 1855, es decir, 34 años después de que el último gobernador español fuera invitado a abandonar la isla en 1821. Durante este tiempo, y buscando seguridad ante los ataques haitianos, los dirigentes dominicanos intentaron la elección con España en 1843 y 1849, e incluso con Estados Unidos en 1858. Pero todas sin éxito. Hasta marzo de 1860, cuando el que era entonces presidente dominicano y héroe de la guerra contra Haití, el general Santana, enviaba una carta a Isabel II. Nuestro origen, nuestro idioma, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestras simpatías, en fin, nos inclinan a desear encontrar esta estabilidad en una más perfecta unión con la que fue nuestra madre, escribía Santana. Pese a que España no tenía excesivo interés en la isla, aquella carta fue en Madrid interpretada equivocadamente por el gobierno de O'Donnell, como una respuesta del sentir popular de la mayoría de los dominicanos. En España, se vivía una euforia nacionalista tras las victorias de Guajras, de Tuano, los castillejos en Marruecos, y los periódicos ensalzaban la iniciativa de Santana, que realmente lo que buscaba era la defensa de sus propios intereses económicos y la seguridad ante los adversarios haitianos. El 18 de marzo de 1861, Santana proclamaba solemnemente la anexión. La República Dominicana volvía por segunda vez a la corona española. El Real Decreto se publicaría en la Gaceta de Madrid el 19 de mayo de aquel año. La política española, de nuevo, dilapidó la oportunidad que se le brindaba, cometiendo errores graves en la administración de los territorios anexionados de forma voluntaria. Se enviaron más funcionarios de los que se necesitaban, desplazando a los que ya existían. Se complicó la administración de justicia, se pusieron trabas económicas al retirar la moneda local, se trató de imponer una estrecha moral religiosa que chocaba contra lo realizado durante las etapas anteriores. En el ámbito militar, las reformas realizadas debido al exceso de mandos del ejército dominicano, tampoco fueron aceptadas de buen grado, ya que se enviaron a la reserva gran número de ellos, sintiéndose engañados y menospreciados. España entraba con mal pie y pronto empezarían los enfrentamientos. El descontento de la mayoría de los sectores resultaba el germen de una revuelta contra España. Lógicamente, fomentada por los políticos contrarios al presidente Santana y por supuesto por Haití y los Estados Unidos, que aunque inmersa en su guerra de secesión, había visto con malos ojos la anexión y empezaría a pensar en su política de expansión caribeña. De nuevo, le tocaba al ejército y a la armada enfrentarse a una sublevación. Desde Cuba y Puerto Rico, partían dos batallones de infantería más cuatro compañeras del regimiento de la corona para formalizar la situación. Los problemas entre el general Santana y las autoridades militares españolas no tardaron en aparecer. El primer conflicto saltó tras la protesta del brigadier español Peláez por la forma inhumana en que Santana había ajusticiado a los prisioneros capturados durante la primera revuelta de mayo y junio de 1861 en las ciudades de Moca y San Juan. A lo largo de los meses se mandarían nuevas unidades para reforzar las ya enviadas. En 1862 dimitía Santana y se nombraba capitán general al teniente general español Felipe Rivero, que tuvo que enfrentarse en 1863 al comienzo de una segunda fase de enfrentamientos, la llamada Guerra de Restauración. A partir de 1863 españoles y dominicanos combatirían en una violenta y corta guerra de dos años en la que los locales, pese a estar peor equipados, utilizarían la guerra de guerrillas ocasionando grandes pérdidas a nuestras fuerzas. En la isla combatirían unidades españolas que más tarde añadirían otras gestas a su nombre. Batallones de cazadores como el de Isabel II, La Unión, Bailén o San Quintín. Más de 20 batallones de infantería de línea como el de la Corona, España, Nápoles, San Marcial, Valladolid, Vitoria o del Rey. Batallones de infantería de marina, escuadrones de caballería de lanceros del Rey, África o de la Reina. Baterías de artillería de montaña o ingenieros, así como efectivos de administración militar y sanidad militar que lucharon por salvar la vida de nuestros soldados. Unos 25.000 hombres en total, así como diferentes barcos de la Armada. Poblaciones como Guayabino, Sabaneta, Monte Cristi, Santiago de los Caballeros, Puljarín, La Gina, San Cristóbal o Santo Domingo fueron escenarios de cruentos combates y resistencias numantinas por ambas partes, dando señales de arrojo y valor por igual. Mientras nuestros soldados morían en las tierras dominicanas, se produjo un cambio de gobierno en España y su nuevo presidente, Narváez, decidió que Santo Domingo debía abandonarse cuanto antes por existir otras prioridades. Repentinamente, a finales de octubre, se ordenaba suspender las operaciones y trasladar las tropas a puntos próximos de la costa, produciéndose un repliegue bajo la presión de un adversario que, a la vista de la retirada, se creció y comenzó a atacar constantemente. La operación se conseguiría completar el 29 de diciembre de 1864. El 3 de enero, los dominicanos remitieron una solicitud a Isabel II para que reconociera su independencia y el 3 de marzo de 1865, la reina Isabel firmó la anulación de la anexión. Cuando llegó la noticia a la isla, se inició la repatriación de las tropas y de la población civil que deseara abandonarla, finalizando el proceso el 11 de julio de aquel año, cuando se arriaba definitivamente la bandera española. Atrás quedaban, como en otros tantos territorios, las tumbas de miles de soldados caídos durante aquellos años de guerra. Se calcula que se enviaron casi 25.000 hombres y las bajas fueron unas 18.000, entre muertes en combate con el enemigo y enfermedades tropicales. Hoy en día muchos españoles viajan a Punta Cana, en Santo Domingo, lugar turístico paradisíaco. Allí, en aquellas tierras, dejaron su vida miles de españoles luchando por la misión que se les había encomendado, como en tantas ocasiones. Pese a las dificultades y enfrentamientos que tuvieron lugar hace más de 160 años, nuestros orígenes, nuestro idioma, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestra historia común, hacen que los pueblos dominicano y español sean auténticos hermanos. Espero que este trocito de historia común sirva para conocernos un poco mejor y os haya resultado interesante. Volvemos pronto. Un saludo. Un saludo.